Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Productor de La Voz en Televisa critica a Televisión Azteca por matar el formato. Recientemente, el famoso productor de Televisa, Miguel Ángel Fox sostuvo una entrevista para Adela Micha en la saga, y criticó a la competencia por matar el formato del programa de canto. El también encargado de la nueva adaptación de Quinceañera, explicó que se encargó del financiamiento y organización de La Voz México, cuando estaba en la televisora de San Ángel, periodo en el que tuvo la oportunidad de producir 12 temporadas, 9 de adultos y 3 de menores. No obstante, inconforme, Fox detalló que los dueños del formato del show querían 12 bloques de capítulos de puros mayores de edad, así como que se había planteado uno de adultos mayores, como ya lo había realizado Televisión Azteca. Al ser cuestionado sobre su opinión respecto a lo que el grupo conglomerado de medios rival había hecho con el show de talentos, Miguel aseguró que habían deshecho el formato. Asimismo, el empresario se mostró muy orgulloso de su nuevo proyecto ¿Quién es la más cara? Ya que mientras el programa de canto de televisión azteca cuenta con un promedio de 1.200.000 espectadores, la producción de Televisa tiene 9 millones de seguidores. La Voz Azteca. El fracaso como resultado de una mala planeación. Recordemos que hace tres meses, después de que la televisora de La Jusco apostara con bombo y platillo la llegada de una renovada presentación de La Voz Azteca, las cosas no han salido del todo bien para la producción, pues diversos medios señalaron que estaban lejos de obtener los números de rating deseados. De acuerdo con TV y novelas, la producción de La Voz Azteca se está quedando muy lejos en cuanto a los niveles de audiencia, pues la infinidad de comentarios negativos que recibe cada una de las emisiones es un indicador de que las cosas no están saliendo como lo esperaba Alberto Ciurana y compañía. TV Notas detalló que uno de los problemas más graves que sufrió Televisión Azteca al querer lanzar este ambicioso proyecto es que fue de forma precipitada, esto, porque en las temporadas que estuvo en Televisa solía realizarse una serie de análisis minuciosos con meses de anticipación. En el caso de La Voz Azteca, no fue así, pues al ir presentado de forma rápida y espectacular el nuevo reality show, se les fue acabando el tiempo, por lo que se vieron en la necesidad de conseguir a los coaches prácticamente sobre la hora, hecho que causó deudas más elevadas de lo esperado. Suscríbete y activa la campanita para más videos.